En este vídeo vamos a resolver el décimo problema de la serie de problemas propuestos sobre el segundo caso de factorización denominado factor común por agrupación de términos que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que para resolver una expresión de esta forma vamos a hacer una agrupación que puede hacerse generalmente de más de un modo con el fin de que los términos que se agrupen tengan algún factor común y siempre que las cantidades que queden en el interior de los paréntesis después de sacar el factor común en cada uno de los grupos queden exactamente iguales Dicho esto vamos entonces a descomponer la siguiente expresión En este caso vamos a agrupar entonces los términos más similares entonces vamos a agrupar el primero con el cuarto y con el quinto y vamos a agrupar el segundo, el tercero y el sexto entonces tendríamos lo siguiente 3MY menos 6M más 3MX y ahora vamos a agrupar los otros términos menos recordemos que como los vamos a agrupar en un signo de agrupación y lo estamos antecediendo de un signo menos los signos de cada uno de esos términos van a cambiar entonces nos quedaría 2NX más 2NY menos 4N ahora vamos a sacar el factor común de este paréntesis en cuanto a los coeficientes el factor común sería 3 el máximo término que los dividiría los 3 ahora en cuanto a las letras observemos que la única que se repite en los tres términos es la M te la colocaríamos con su menor exponente que sería M a la 1 ahora vamos a dividir este término entre el factor común y nos daría lo siguiente 3 dividido 3 da 1 recordemos que no lo colocamos M dividido M simplemente se cancela y simplemente nos quedaría la Y ahora vamos a dividir menos este segundo término entre el factor común dividimos coeficientes 6 dividido 3 da 2 y la M se cancelaría con la M porque tendríamos M a la 1 dividido M a la 1 simplemente se cancela más vamos a dividir este término entre el factor común vamos a dividir coeficientes 3 dividido 3 da 1 recordemos que no lo colocamos M a la 1 dividido M a la 1 daría 1 también entonces se cancelaría no se colocaría y simplemente nos quedaría la X menos vamos a sacar el factor común de este paréntesis que en cuanto a los coeficientes el factor común sería 2 que es el mayor término que puede dividir a los tres términos y en cuanto a las letras observemos que la única que se repite en los tres términos sería la N ahora vamos a dividir este primer término entre el factor común entonces tendríamos 2 dividido 2 da 1 recordemos que no lo colocamos N a la 1 dividido N a la 1 daría 1 también recordemos que no lo colocamos se cancelan y simplemente nos quedaría la X más vamos a dividir este término entre este factor común dividimos coeficientes 2 dividido 2 da 1 no lo colocamos N a la 1 dividido N a la 1 también daría 1 simplemente se cancelan y simplemente nos quedaría la Y menos por último vamos a dividir este término entre el factor común entonces vamos a dividir coeficientes 4 dividido 2 da 2 y en cuanto a la N N a la 1 dividido N a la 1 daría 1 entonces simplemente se cancela ahora observemos que si agrupamos bien esos paréntesis tienen que ser exactamente iguales observemos que ocurre eso simplemente que están en desorden pero tenemos Y positiva X positiva y 2 negativo entonces vamos a sacar ahora como los dos paréntesis son iguales y agrupamos bien vamos a sacar el factor común entre estos dos términos vamos a organizarlo entonces quedaría de la siguiente forma X más Y menos 2 que es lo mismo que tener esto o esto pero organizado vamos a dividirlo entre este término perdón este término dividido el factor común recordemos que pasaría lo siguiente 3M X más Y menos 2 sobre X más Y menos 2 recordemos que como arriba se está multiplicando podemos cancelar este término con este término y simplemente nos quedaría 3M recordemos que este término que coloque acá arriba fue este mismo pero organizado ahora menos si dividimos este término entre el factor común también ocurriría exactamente lo mismo cancelaríamos este término con este término y simplemente nos quedaría 2N y ese sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el segundo caso de factorización denominado factor común por agrupación de términos sanciones antiguos por agrupación 3M O o